¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana toda la semana con Alex D.J., con Alex D.J. ¡Puerto Rico gana toda la semana! ¡Buenas noches a Puerto Rico! Arrancando el fin de semana como debe ser con tu programa favorito, ¡Puerto Rico gana! ¡Y ya llegó, ya está aquí el animador que más baila en Puerto Rico, Alex D.J. ¡No, maestro, estamos en vivo! ¡Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba! ¡Muchas, muchas, muchas cosas buenas! ¡Vamos allá, vamos allá, dice! ¡Eh, eh, eh, la vida! ¡Que viva la vida buena, dice! ¡Muchas, muchas, muchas cosas buenas! ¡Buenas noches a Puerto Rico! ¡Hoy viernes! ¡Vamos a pasarla bien, vamos a disfrutar! ¡Mira lo que dice mi camisa hoy! Es bien importante, esto yo lo encuentro, una de las cosas más importantes. Si te sientes enfermo, quédate en casa. No hay nadie más en el mundo entero que sepa cómo tú te sientes en ese momento. Si te sientes un poquito caliente, si te estás tosiendo. No hay nadie que te conozca más en el mundo que tú. Si tú entiendes que no te sientes bien, quédate en tu casa. Trata de sacar una cita lo más pronto posible, pero no vayas a trabajar, por favor. Ni salgas a pasear, ni salgas al supermercado. Quédate en tu casa tranquilo y trata de hacerte las pruebas pertinentes en este momento. Así que mira, sí, quédate en casa si te sientes enfermito. Mira, bueno, vamos a jugar por los chicles, productor. ¡Vamos arriba, Jaycee! Ok, vamos allá. Eso es, son 200. ¿Qué pasó? Pero antes los chicles, hoy estrenamos... ¡Uuuh! ¿Cómo? Mis amigos, hoy estrenamos Juego Nuevo. Ya saben, nosotros, como lo que está pasando aquí en Puerto Rico, pues decidimos nuevamente no traer personas aquí dentro del estudio, pero nos hemos ingeniado un juego que está súper chévere, de que las personas llegan en su carro. Llegan en su carro, llegan en un área y no tienen que llegar adentro, no tienen que tocar nada, está súper bueno. ¿So, eh? Y es por 500 pesos. Por las dudas, los cinco primeros que llegan están garantizados que juegan. Muy bien. Si llegan más, vamos a tratar de meterlos, pero... Los primeros. Pero ahora, hoy, hoy hay poquito, hoy hay poquito, hoy se puede ir. Mira, esto yo los cuento en un momentito. Mira, cuéntalo, señora, ¿cuántos chicles hay hoy? 6, 4, 1, 21, 7, 8. Dale vuelta, dale vuelta. Déjame darle vuelta aquí, mira. Ahí está, está contando. Hay poquitos hoy, hay poquitos, míralo. ¡Oh! Hay poquitos hoy. Cuente bien. Hoy sí que se lo llevan, obligado, obligado, se lo tienen que llevar. Ya tú verás, 6, 4, 1, 21, 7, 8. Primera llamada, hello. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿quién me habla? Me habla Carmen Dormiguero. Carmen, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Todo bien. Carmen, yo quiero que tú te lleves, ayer no se lo llevaron, pero yo sé que hoy viernes se los van a llevar. Ajá. Mi amor, ¿cuántos chicles hay aquí para que te lleve 200 dólares? ¿Cuántos chicles hay? ¿Cuántos chicles? Sí. Este, hay como 200. No, hay menos de 200. Gracias por haber participado, mi amor, gracias. Próxima llamada, hello, buenas noches. Buenas noches. Menos de 200. Hay menos de 200. Hello. ¿Quién me habla? Sí, ¿quién me habla? Sí, es de mí. ¿De dónde, mi amor? De San Juan. De San Juan, mi amor. Hay menos, hay menos de 200 chicles. ¿Cuántos chicles hay? Hoy sí que se van los 200, hoy sí que se van. Hoy se van. ¿Cuánto? 78. No, ¿cuánto dijo 68 o 78? 6, 8. Hay más de 68. Gracias por participar. Próxima llamada, hello. Hello, buenas noches. Buenas noches. Próxima llamada. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Ahí mismo, ¿eh? Buenas noches, baja el volumen. ¿Quién me habla? Josefina, centeno de cagua. Josefina, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Josefina, hay más de 68 y menos de 200 chicles. ¿Cuántos chicles hay por 200 dólares? Como 116. 116. Anda. No, hay más de 116 y menos de 200. Hay más de 116 y menos de 200. Estamos llegando. Próxima llamada, hello, buenas noches. Próxima llamada, cogemos otra llamadita ahí, rápido. Próxima llamada, hello. ¿Quién me habla? Sí, claro, estamos aquí, estamos en vivo. Ok. ¿Quién me habla? Buenas noches. Mi amor, ¿cuántos chicles hay aquí? Hay más de 116 y menos de 200 por 200 dólares. ¿Cuántos chicles hay? 125. 125. No, hay más de 125. Escuchen, yo sigo ya mismo pendiente en su casa. Pero esto es lo que hay. Hay más de 125 y menos de 200. Ya, está fácil. Ya, ya mismo se lo llevan pendiente todo el mundo. Más de 125 y menos de 200. Pero en este momento nos vamos con un juego nuevo. Gracias a Nuke University, J.D. Herrera. Eso así, los programas de mayor demanda los encuentras en Nuke University. Y recuerda que las clases comienzan ahora en agosto, Nuke University. Bueno, juego nuevo, señoras y señores. Es juego nuevo. Una información muy importante. Mira, si tú eres de los que todo el mundo llama para resolver de todo en la casa, ese talento lo puede llevar al próximo nivel. Estudiando para técnico de construcción. Handyman, Handyman en Nuke University, División Técnica IBC, aprende sobre construcción liviana con soldadura básica, carpintería, albañilería, mampostería, pared seca y mucho más. Matricúlate ya para una carrera corta como técnico de construcción Handyman. Las clases comienzan el 31 de agosto. 1-800-917-8687. Nuke University, División Técnica IBC. ¡Por ti, contigo! Bueno, yo tengo, señoras y señores, que no se caiga. Este es el juego nuevo, que no se caiga. Y tengo a dos participantes aquí de nosotros, de talento de nosotros. Va a estar que vengan para acá el J.D. Herrera y el J.D. vengan para acá porque ellos van a estar participando por la revancha. Porque ayer el J.D. Herrera ganó en la muralla y el J.D. dice que hoy le va a ganar. Bueno, pero lo importante de todo esto, que gracias a Nuke University, alguien en su casa va a ganar dinero. Se va a ganar, el ganador se va a llevar 200 dólares. Y tengo a Wilmary de Juana Díaz y a Shirley de Canóbanas. Wilmary, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Todo chévere, tú eres de Juana Díaz. Correcto. ¿Y con quién estás ahí? Estoy con mi hijo, mi esposo y la nena. Muy bien, Wilmary, qué bueno que estás con nosotros. Ahí tengo a Shirley de Canóbanas. Shirley, ¿cómo estás? Bien, bien. Todo bien. Pero ven acá. Shirley, ¿tú estás trabajando? Sí, correcto. Ok, estás trabajando. Muy bien, estás trabajando en un fast food. Muy bien, qué bueno. Bueno, Shirley, gracias por tu trabajo. Gracias por echar para adelante a Puerto Rico, Shirley. ¿Está bien? Mira, Shirley, gracias por tu trabajo. Gracias por tu excelente trabajo. Bueno, atención, chicas. Yo tengo al J.D. a mi mano izquierda y a J.D. Herrera, el que no se deja, a mi mano derecha. Vamos aquí. Wilmary. Ajá. Aquí, Wilmary, ¿quién tú quieres que te represente por los 200 dólares, el J.D. Herrera o el J.D.? Ya. J.D. Herrera. J.D. Herrera, ok. Wilmary está con J.D. Wilmary está con J.D. Herrera, muy bien. Y entonces, pues, Shirley, que está trabajando, parece que cogió por ahí porque está trabajando ahí. Muy bien. Está con el J.D. Y yo tengo unas preguntitas. Sí. Primero, voy con Wilmary. Wilmary, yo tengo cuatro preguntas. Por cada pregunta que tú contestes correctamente, yo te voy a dar 15 segundos, ¿ok? Esos segundos que tú vas a acumular, tu participante los va a tener para montar la... ¿La muralla? En la muralla, el Jenga. La torre, la torre. La torre, la torre. Wilmary, concéntrate que es importante tener ese tiempo para poder montar la torre, ¿ok? El que haga la torre más alta en el tiempo que ustedes logren ayudar a los muchachos es el ganador de los 200 dólares. La torre más alta. La torre más alta. La torre más alta. Muy bien. Bueno, Wilmary de Juana Díaz, primera pregunta por 15 segundos. ¿Cuál es el edificio más alto del mundo? Ah, Empire State o Burj Khalifa en Dubái. Burj Khalifa en Dubái. Sí, yo creo que es el de Dubái. Ese, el Burj Khalifa. Ese es la de él, ¿verdad? Esa es la contestación de él. Ese es mi participante. Ah, ok. ¿Qué pasó aquí? No sé, yo no sé. ¿Qué pasó aquí? ¿Pero qué pasó ahí, Jadie? Mira, dile de Nueva York, la de Nueva York, se escucha bien. No. Bueno, pues tiene 15 segundos. Tiene 15 segundos. Pensamos bien, gracias, Jadie. Eso es amistad, señores y señores. Se le quemó, se le quemó. Eso es amistad. Ok. Wilmary, tienes 15 segundos. Gracias a tu rival. Ok. Próxima. ¿Qué elemento utilizamos para brindar soporte? A, vigas. B, varilla. Wilmary. ¿Qué elemento utilizamos? Pero mira, no puedes buscar en Google. Esto, varilla. Mira, ese Google está malo porque es vigas. Ah, viste, haciendo trampa. Ok. Próxima, Wilmary. Próxima. ¿Cómo se les conoce a las paredes de un edificio que sirven para separarlo en el interior? A, separaciones interiores. B, muros exteriores. Ah, di separación de interiores. Dilo, dilo, dilo. Dilo. ¿Cuál fue el muro? ¿Ah? Separaciones de interiores. Separaciones de interiores. Muy bien. Tiene 30. Muy bien. No funciona la psicología inversa. Trate, trate. Muy bien. Próxima. ¿Qué determina la construcción de un edificio? A, espacio del estacionamiento. B, características del suelo. Ay, bendito, para hoy. Wilmary. Para hoy. ¿Cómo es? Vamos a empezar a decirme la. ¿Qué determina la construcción de un edificio? Espacio del estacionamiento. O, características del suelo. Voy a estar preguntando a la Siri. Oye. Ay, bendito. La primera. La primera. No. No. Viste, voy a estar preguntándole. Es característica del suelo. Tengo 30 nada más. Tiene 30. 30 está bien. 30 está bien. Ahora voy. Ahora voy con mi amiga que está cogiendo el break porque está trabajando. Eso. Manos a la obra. Con mi amiga. Deja buscar por aquí. Ah, Sherly. Sherly, muy bien. Sherly. 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 Primera pregunta. ¿Qué tipo de mezcla es el cemento? A, homogénea. B, heterogénea. Concentrada, Sherly. Concentrada. ¿Qué? ¿El qué? Homogénea. Homogénea. No. Heterogénea. Bueno. Próxima pregunta. Ajá. ¿Cuál es el principal ingrediente del cemento? A, clinker. B, aceite. La primera. Clinker. Muy bien. Tiene 15. Muy bien. Próxima. ¿Cuál de estas opciones son estructuras de construcción? A, vigas y columnas. B, goma de mascar. La primera. ¿Vigas y columnas? Sí. Solita. Solita. Muy bien. Próxima. ¿Qué usamos como sistema de transporte para movernos dentro de un edificio? Pasillos y habitaciones, escaleras y ascensores. ¿Cuál de ellas? Escaleras y ascensores. Sí. 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 Solita. Uh. 45. 45. Eso sí, adiós. Ok. Mira lo que pasa. Que ahora, gracias a ti, mi amor, el JD tiene 45. Sí. 45 segundos. ¿Verdad? Dijo. Sí, 45. Está bien. ¿Están seguro? ¿Están seguro? ¿No hay 30 y 30? No, 30 y 45. Y entonces, JD Herrera tiene 30. Y entonces, vamos a tener los dos cronómetros corriendo. Ok. Y cuando pare tu tiempo, JD, tienes que parar. Bueno, el que haga. ¿Qué, JD? JD Herrera y el JD. Ok. Míralo ahí. Ok. Dale. Vamos. Bueno, vamos allá. Así mismo como está. Como Jenga, dale. Ok. Es el que más alto que tenga la torre, ¿está bien? Vamos, dale. El más alto que tenga la torre, su participante se lleva los 200 dólares en 3, 2, 1. ¡Nos fuimos! Ahí va, señores y señores. ¡Ay, bendito, JD Herrera! ¡Shenly! ¡Shenly está con JD! ¡Es JD, ¿verdad? Ok. ¡Apóyame, apóyame! ¡Para, JD! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Sigue! Ok, sigue ahí. ¡Sigue! ¡Cuatro, tres, dos, uno! La voy a soplar para que se caiga. Hay que medirla, hay que medirla. ¿Medir qué? Si esto está evidente, ni me veo. ¿Hay que medirla? Yo que soy chiquito. Esto es evidente, ¿no? Es evidente, productor. Es evidente. Con 45 segundos había que subirla. O sea, a mí me dan 45 segundos. La ganadora lo es... ¡Chelly! ¡Felicidades, Chelly! ¡Chelly! ¡Se lo llevó! ¡Felicidades, Chelly! ¡Gracias a Wilmary por participar! ¿Cuánto se buscó, Chelly? ¡200 dólares! ¡Gracias, Newt University! ¡Estuvo bueno, todo bueno! Dímelo, Adolfo, tenemos el juego nuevo. Tenemos... Ya están esperados. Ya llegó el primer participante. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Mis amigos, vamos a pasar lo que les estaba diciendo, que no estamos trayendo público aquí, en lo que todo el mundo sabe. Pero nos hemos ingeniado una manera de tratar de que la gente gane y que la gente pueda de alguna manera divertirse y a la misma vez ganar dinero. Y hemos hecho, hemos diseñado esto que van a ver a continuación. Y estamos preparados porque los participantes vienen en su carro. Ellos solamente se van a bajar, se van a desinfectar, van a caminar. ¿Ven el primero por ahí? Ahí viene el primer participante. Muy bien. Él va a jugar por 500 dólares. ¡500 dólares, señoras y señores! El primer participante, todas las medidas. Y entonces, estamos tomando todas las medidas, como si usted fuera una tienda, como el que va al molo ahora mismo, si fuera una tienda. Ok. Mi amigo va a coger la chancleta. Mi amigo, buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Buenas noches. Todo bien, gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre? Héctor de la Cuente. Héctor, ¿de qué pueblo? De Bayamón. Héctor de Bayamón. Héctor, yo tengo 500 dólares para un participante de ustedes en la nueva chancleta de mamá versión pandemia. Porque lo estamos tratando de cuidarlo a ustedes, cuidarlo a nosotros y que todo esté en orden. Pero subimos la apuesta a 500 dólares desde ya. Héctor, si tú logras que la chancleta caiga de una en el área de la mesa, en el área de lo negro y se quede, tú te vas a llevar 500 dólares. ¿Preparado, Héctor? ¿Son buenos? Listo. Listo. Héctor, cuando quieras, ya. Ay, 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 ay. Mide bien. 500 son buenos. Mide bien. Héctor, piensa lo que son 500. Piénsalo bien. Está midiendo. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Gracias por participar, Héctor. Que venga el próximo participante, Héctor. Coge tu carrito ahí, montate y arranquen fa. ¿OK? Gracias, Héctor, por venir. Ahí está, Héctor. Un abrazo. Mira, Héctor, no tiene mal vete, ¿sabes? Dale, Héctor. Son bromas, oficial, son bromas, son bromas. Héctor tiene mal vete, sí. Próximo participante, viene la fila por ahí. Me dicen que la fila llega a Plaza Las Américas. Vamos a ver. Casi, 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 Álex. Viene por ahí el próximo participante, viene. Próximo. Ahí viene. No vaya a chocar, Héctor. Ahí viene. Próximo participante, señores y señores, la chancleta. Parecimiento. Buenísimo. Este sabía que venía para acá y la brilló, brilló la guagua. Si cala. Si lo coge el guardia, está tinteado hasta el cabo. Está tinteado, pero mira, tinteado. Ok. Ahí con calma. No se ve nada. Mi amigo, viene, vamos arriba. No hay prisa, no hay prisa. Si no viene ya mismo, el salón. Se está amarrando los tenis ahora. Sin prisa, mi amigo, tranquilo. Con calma. Suavecito, papá. No te preocupes. En breve comienza el salón, señores y señores. Ahí viene, mi amigo. Tranquilito. Oye, como que no le hacen caso a Josian. Ay, ay, ay. Relax. Tranquilo, no hay problema. No hay problema. Se apure, no se apure. Josian, ve, tí, échale alcohol en la mano a todos ellos, por favor. Ahí está. Vaya, mi amigo, vaya, mi amigo, al micrófono, por favor. Muy bien, ok. Yo lo veo como ganador. Vamos a ver. Mi amigo, buenas noches al micrófono. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? El micrófono un poco a la derecha. Ahí, ahí. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Samuel Negrón. ¿Samuel de qué pueblo? Tuabaja. Tuabaja. Samuel, usted está trabajando ahora mismo, es retirado. Retirado. Samuel, yo quiero que usted se lleve los 500 dólares. Usted tiene cara de ganador. A eso vine. Ahí viene, muy bien. Viene hasta con el auspiciador en el pecho. Ahí, muy bien. Ok. Mi amigo, coge una chancleta y si usted logra que la chancleta quede en el área de la mesa arriba, en el área negra, usted se va a llevar los 500 dólares. Cuando usted quiera. Nos fuimos, maestro. Vamos allá. Ahí está. 500 dólares son buenos. Ahí está, pidiéndole consejos. 500, 500. Gracias por haber participado, mi amigo. Nos vemos en la próxima. Pase por ahí. Próximo carro. Ya me invito, productor. Vamos a una pausa, venimos ya. Un carro más. Un carro más, José. Mira, un carro más. Corre, corre, corre. Vamos allá, rapito. Un carro más. Oye, José, puede, ¿verdad? Ser policía de tránsito. ¿Verdad? Sí. Para mí que Héctor no vino a participar, Héctor vino a lucir la guagua de él, que está brillo, sí, está linda. Ahí viene, ahí viene. Soy. Se acerca. Ahí viene, mi amigo. Muy bien. Próximo participante. Yo creo que ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Pero se juega baloncesto. Sí. Mi amigo, buenas noches. Vaya el micrófono ahí un momentito. Dígame su nombre. ¿Cuál? Kevin. Kevin, ¿de qué pueblo? Carolina. Carolina. Kevin, una chancleta por 500 dólares. Tire la chancleta, mi amigo Kevin. A la una, a las dos y a las tres. Ahí. ¡Ay! Casi, casi. Vamos, una pausa y seguimos con la chancleta en breve. Vamos allá, venimos rápido. Gracias, Kevin, gracias. Todo cerca, todo cerca. Un filón allá afuera, un filón. Un filón allá afuera, 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 un filón allá afuera. Gracias.